Un año venado, un saludo y al de la barra, que dice, que ahora España cerra. Se halla quedado en la historia de la Unión y el Tazuzco de la Antuna de Marsella. Orión Martean, mira el solterón de la marco, constitución y darte sostenible. Poner el cielo, la nación española es la reunión de todos los españoles de los hemisferios. Mira el solterón de la marco. Esa te hagas de la hora, eta beste hagas de la hora, naia, eta erraruntadien nazak. Argentinarrak, Txiletarrak, Capodotarrak, Calitoriarrak, Igniarrak, Zaharrak, Cataluñarrak, Garizziarrak, Nafarrak, Amaluziarrak, denak España, que era la historia, húrtxaren, no renguas acienizan. Historia, que era la embura, no, bera de la jarri, jarri, por lo que, azkenean. Oren horreti banea, España cerden, de finitzeko, beste zaiak edalatede, izan zen, naionako, konstitustiarekin, eta tu barrenak. Mila sorti erondasortia, Josepon, aparte bekin. Horretan, beresi, egiten zen, península, eta bainera, porraude, daera, España, urraudean, erarren zen zen. José Napoleón, pola harde de dios, rey de las España y de las Indias, esan, el que es elakucio de la constitución de la constitución. La constitución a la constitución y la constitución de la constitución de la constitución de la constitución. España es un grano de debate, pero no se siente como el país. y el rei de las jornadas, y los franceses, su familia, con los franceses, los franceses, el francesa se convirtió en Luis Amasegara, con los franceses de la gente. La francesa, en la zona de la ciudad, la francesa se convirtió en la zona de la ciudad, el rei de la ciudad de Bersailles era el rei de la ciudad de Bersailles, La historia de Navarra se examinará en la que se presenta para la constitución de Navarra. en las primeras cortes, para determinar lo que se acude más conveniente al interés de las mismas provincias y de la nación, ver a que he ido en 177 van a ver. Pensad que ahora no haremos la tizan de decir lo que se acude más conveniente. Hace la azur leen a go, Francia, Corriguts, Igaoza y Ere, y parlo de Koforuekin, egipzutena y cosita. Pero, ¿veréis que está ahí? ¿veréis que está ahí? ¿veréis? ¿veréis? Hala ere, Navarro en nubea, hainurte dutxito tartean, España e Iztazia berin deia no laudatzen da. Kadezko konstituzioak, erresuma parlamentariotan uberala audatik atzeneu. Nazio aben subirutasuna, eta rotereen manaketan minoritzen da. Baina naz, legiten ditu, identitadea eta rindu. Hortas, ¿zer da España? Laudatik, laudatik. Batetik, España, empresa bada, interi bada. Eta bestetik, identidad bada. Mila sortidon, namarikoaz, kerozti, beskede noi, ez zaron naiz aiguna. Identidadet, nazte dada. California, España, empresaren parte san mila, 169 de julio de la edatziana, irez, gau, pensaisiña da, California red, estatu batua desdendez que identidadetik, unakutu duten. Normatekala ere, argudiatu dezake, euskano nok parte hartzez utzena, eta nabarmena, izan dugula, España imperioaren elatenan. Abantale asko, aso ditugula alegria. Horietako agimile asko, gara ditu, horrela jamna. Bai, egia da. Baina ez ez da unakarik, beste nazioa askotako tendiak ere parte hartu du, eta guntzatu du, eguztia zartzenetzen enpresa hori, interiola. Adibidez, Fatsi, Francisco, Erofrancesk, Abarrus, uzkaldunatzen, Finantza Gizona, eta Espainiako Ministroa, garazko bituzkoa derre konpainiako akzio du nazen, eta San Carlos Bantua sortu zuen gero, Espainiako bantunatzen gara izan gorena. Dizko kaso nahi, uzkaldunatzen. Tabarrus, uzkaldunatzen, baina ez Espainiola. Bai, baina, baina ez, miras eskin honda berre konpainiola. Beste adibideba, gaurakungo, Espainia, empresa gana, aministrazio conselluko buruaren, zugaiz, genealipituaren atzera egiten badegun, Maria Teresa Austriakoa, eta frantziako, Luis Amalo Garena, gamparroko edugaren izanak, aurkituko ditu. Pan Carlos Bokoekua, eta bereskontide, edo konsorti, Sofía Andresiakoak, gaztelarrak izan gabe, empresako konsekdu buru dira. Hortaz, Espainia, interio empresaren parteak izanak, eta gaur egun ere eskuatzeak, ez du da riborrez, identia de jakin bat eskatzen, aregeiago, Espainiaz, jende asko atrobatxatu da, beste nartean, gazteba da berai. Zerretatzen dut, ba, 1910, marian, Nafarroko garaia, den konfista dekin azizan, entrasen gero da, Naporanen garaian, hainberatze korna, porroke ninduela. Bi, ennis peritakoak ez, baizik eta peninsulako parte bat, eta iri bat batzu, enpresa ondasun moduan, mantetzen ditu, nirea, administrazio, konzik luguera, berriz, mila sorten ondamaniko konstituzioa, morri zuaren, inenzialden ideia, mantendu daidu, nazila den frakasola eta kiebra, egoera, estalte. Arazoa, ez la empresa nobeloa, la republika, la presunma, ego, eta eta horra den, arazoa, empresa berada. eta, nire, arazak juistik, bukotasen. Bara bizue, iketabalbertatzen denian, lendarezi markatzen dena, damorroi alabala, el mayor gomb. Eta, ikertetak, lasko dago ikerteko, eta norra bidra skotan. Eta, arazak juist, ikertzen denian, lendareziko, inkatzen dena, urreta proletxu, eta bateratzen dena. Ikertatik, 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 nolk ateratzen dena, korrektxu. Eta, aurran azken da, azketzen dena, azken jantzak, alaguna. Alaguna, alaguna, kera biartu da, gizonesko edo, nisketzen dena. Alaguna biartu da, nisketzen dena. Hemen, antzikoa ez dut zin da. Jernikan, ariena berrak. Hemen, anglo-portuan berrak. Nure, ingrese bazookaten, arrazu itxikiren bat, porto komerziala, izan da, 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 izan da. izan da, 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 Bueno, pero no le damos a perderte, estaremos abierta por音as. Y nos damos a decir que lavanía, la verdad, la vida de las cosas, la vida de las cosas que están escuchando, se sabe más de la parte que nos hace erete una sola. Y nos va a pasar por el periodo de las vidas, pero la idea es que nos muestran. Enseñamiento de esa tendana, crimen de deseo humanidad. Eso es de usted, Danny, Wellington Marimagaere, Wellington en Erruga de Donomaguetico, Ardura, Isano Sanatake Eritea y Saraskea Eritea. Bano, asteretes Oriolatzea, está posible. Esa es un arte en específico a Wellington en Erruga de Donomaguetico.